Y nos fuimos con la historia de los Manuenda Huesiquillo Voy a contar una historia de esas que llegan al alma De esas que llegan al alma Refrescaré mi memoria Y lo haré con mucha calma Voy a contar una historia La familia Manuenda es la del cuento Todos grandes artistas, ciento por ciento La familia Manuenda es la del cuento Ciento por ciento, sí, todos si quiero Músicos, trapecistas, llorcando el cielo Que vivan los Tachuelas Grita mi abuela Déjale Ay, 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 ay Músicos, trapecistas, llorando el cielo